Buenas los cabros, ¿cómo están chiquillos? Tanto tiempo, estamos de veranito hoy día, así que me puse a grabar ahora porque en el día con el calor que está haciendo estos días chiquillos no da para estar aquí en el computador y todo el tema. Les comento hoy día tenemos la noble misión de instalar Oracle SQL Server, ya vamos a instalar la versión 21 también vamos a instalar Apex, que es la aplicación express de Oracle, que es la aplicación web básicamente, pero con un pequeño plus, vamos a instalar los servicios REST de Oracle, esto les va a servir básicamente para casi todo, o sea si quieren crear una API pueden hacerla directamente en la base de datos con los servicios REST y así se evitan tener que programar esta API, ya sea en Diango o en cualquier otro sistema que se encargue como un intermediario, eso. Entonces la idea es que nosotros desarrollemos todo esto en la misma base de datos y así después cuando queramos hacer una aplicación móvil o web, simplemente hacemos llamadas a la API y con eso nos estaríamos ahorrando un montón de códigos. ya, en esta ocasión nosotros vamos a usar una, vamos a instalarlo en Linux, ya, vamos a conectarme al tiro, ya, esta es una instalación de Linux Ubuntu Server 22.04 LTS, fresquita, recién instalada y nuestra instalación va a ser con Docker, ya, ¿por qué con Docker? porque así se pueden asegurar de que a futuro les pueda funcionar en cualquier sistema ya, pueden hacerlo también en Windows, yo como normalmente trabajo con Linux, va a ser el sistema y todo, es que yo lo voy a hacer en Linux así que, sin tanto preámbulo, vamos a instalar primero nuestro Docker en Linux, ya, para que podamos avanzar con este pequeño tutorial ya, la idea es que esto sea lo más sencillo posible y vamos a instalar primero Docker con apt install docker.io menos i, menos y significa que va a aceptar la instalación y lo va a instalar bueno, aquí me dice que ya la tengo instalada docker.ps, vamos a ver que tenemos, no tenemos ningún contenedor docker.imagine.ls, no tenemos ninguna imagen ya, entonces lo primero que vamos a hacer es descargar las imágenes de Oracle Express y la de Oracle Orts ya, este es el comando docker.pull.container.registry y bla, 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 que después se los voy a dejar abajo en los comentarios o sea, en la descripción del video, voy a dejar todos los comandos para que después ustedes lo puedan replicar ya, lo primero que hace, el primer comando descarga desde el registro de contenedores de Oracle toda la imagen completa del motor de base de datos de Oracle así que por ahora hay que tener un poquito de paciencia que tiene que bajar uno o varios gigas pero lo bueno y lo bonito es que como les decía a futuro van a poder instalar, o sea, estos mismos comandos en la consola de Windows con docker la gracia es que puedan aplicarlo a futuro en cualquiera de sus proyectos y se ahorren cantidades de código bastante considerable para cualquier sistema siempre y cuando desarrollen la API REST en la misma plataforma de Oracle que para eso necesitamos Apex y Oracle REST Data Services podríamos, mientras se descarga eso, podríamos abrir una nueva ventanita una nueva terminal y descargar la otra, el otro contenedor, ¿cierto? vamos a lo ya en el Linux y ahora con el otro comando, mientras se descarga el la base de datos vamos a instalar o sea, vamos a descargar la imagen de de Apex que es bastante más liviana de hecho ya empezó a extraerla ya, mientras se extrae esto y se descargan voy a pausar la grabación y le voy a dar play a lo que terminen ambos de ejecutarse ya, no se demora mucho chicos en todo caso bueno, todo va a depender de los recursos de la máquina también y su velocidad de conexión ya chicos, ahora como verán ya se descargaron ambas imágenes ya y bueno, esta de acá del ORS la voy a cerrar por mientras ya no la vamos a necesitar primero necesitamos echar a andar la base de datos así que vamos a irnos directamente a la base de datos primero vamos a limpiar esto vamos a ver docker image ls para ver la lista de imágenes y como verán tenemos aquí nuestras dos ya descargó y extrajo las dos imágenes tanto de la aplicación de base de datos como la aplicación express entonces lo primero es vamos a echar a andar nuestro contenedor de oracle ya con el siguiente comando voy a crear un un blog de notas para explicárselo ya tenemos este comando ya el nombre del contenedor va a ser oracle 21 ya con este después nosotros vamos a ejecutar nuestro docket start o stop ya oracle 21 para iniciar o detener la base de datos lo segundo que viene son los puertos que va a utilizar en este caso va a utilizar los puertos por defecto y aquí este siguiente variable de entorno es la contraseña que va a tener nuestro usuario system sys y dba y el contenedor que acabamos de descargar ya entonces vamos a copiar todo esto en este caso acuérdense de ir guardando los comandos porque aquí más adelante vamos a usar esa misma clave ya y esos mismos puertos entonces vamos a copiar esto vamos a pegarlo aquí en nuestra consola y vamos a echar a andar nuestro motor de base de datos así de fácil y bonito arranca así que vamos a probarlo mientras arranca vamos a abrir el developer para ver si conecta nuestra base de datos como debería conectar ya vamos a probar mientras vamos a crear una nueva conexión vamos a probar el usuario va a ser sys la contraseña le pusimos alexrassen vamos a guardar la contraseña el nombre del host yo esta bps la tengo en mi computador sin embargo tengo los puertos abiertos y con oip para tener acceso desde internet así que vamos a usar en este caso nuestro acceso desde internet que es alexrassen.club.cl aquí si ven empezó a moverse está actualizando los datos del usuario sys con la contraseña que le dimos ya el puerto es el en este caso yo lo tengo redirigido este es el puerto por defecto el docker ya pero yo aparte tengo otra instancia de base de datos en el puerto 21 así que la redirigí al 1522 ya y ojo un detalle importante esta imagen de docker arranca siempre con el nombre del servicio en vez de sID ya y este el nombre del servicio es xcpdb1 entonces vamos a probar probando conexión y me dice que ah system vamos a probar ahí si estado correcto estamos con system y con la contraseña que establecimos entonces ya vimos que funciona la vamos a guardar y vamos a conectar ya ¿por qué me conecté? para que vean un pequeño detalle si se dan cuenta yo acá en las tablas no tengo en ninguna en ninguna parte los servicios rest no aparecen ya más adelante ahora ahora lo que vamos a hacer es instalar Apex y habilitar esos servicios rest lo vamos a desconectar y vamos a dejar y vamos a dejar eso ahí mientras esto ya está corriendo así que puedo simplemente cerrarlo si lo cierro normalmente los procesos se cierran en Linux pero en este caso nuestra base de datos sigue funcionando ya porque está dentro de un contenedor de Docker así que vamos a conectar nuevamente y vamos a volver a conectarnos a nuestro DPS esta vez vamos a instalar Apex ya y ahora el comando para instalar Apex ya lo primero que vamos a hacer chicos para instalar Apex nosotros necesitamos decirle Apex a qué base de datos se va a conectar al igual como nos conectamos desde el SQL Server en esta ocasión desde Apex o sea desde 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 Docker tenemos que buscar la IP de nuestro contenedor si ponemos Docker PS vamos a ver que tenemos un contenedor corriendo que es el Oracle 21 ya le vamos a limpiar y ahora vamos a ir con el siguiente comando que sería Docker Network y LS con esto nos dicen cuáles son las tarjetas de red virtuales que está corriendo nuestro Docker en este caso vamos a utilizar esta que dice Bridge y vamos a darle un inspect sería Docker para obtener la IP esa es la idea docker network inspect y vamos a poner la ID de nuestro de nuestra tarjeta de red de Docker para saber cuál es la IP que tiene en este caso aquí nos dice que la IP la IP local que tiene la 172.17.0.2 ya esa la vamos a guardar entonces ya no necesitamos este bueno así que lo vamos a guardar vamos a sacar la IP ya y el siguiente comando para nosotros echar a andar acá Docker vamos a limpiar ya lo primero vamos a crear un directorio mkdir que se va a llamar orsecrets secrets y vamos a crear dentro de esta carpeta un archivo con nuestra cadena de conexión ya eso lo vamos a hacer con el siguiente comando que es esto ya le decimos escribe esa cadena de conexión en el siguiente archivo ya se le explico esta cadena de conexión el usuario debe ser sys siempre si o si el usuario contraseña la IP y el puerto y obviamente el nombre del servicio donde está corriendo ya nuestra cadena de conexión lo mismo que pusimos en el developer que sería usuario contraseña IP puerto y servicio lo ponemos aquí de esta manera pero siempre chicos siempre con usuario sys y con ese nombre del servicio si usan el xe solo no les va a funcionar entonces es eso ya la IP obviamente es la que obtuvimos recién desde el inspect entonces vamos a copiar esto lo vamos a pegar aquí ya y con eso tendríamos listo nuestra cadena de conexión y ahora viene la parte interesante vamos a correr nuestro contenedor de Apex con el siguiente comando que es un poquito largo aquí es también lo mismo docker run el nombre le vamos a decir que se va a llamar ors o podemos ponerle cualquier otro nombre Apex por ejemplo le vamos a decir que va a llevar esas variables ya lo que tengo en ors secrets se van a ir a esa carpeta variables y la config aquí me faltó otra carpeta mkdir ors config ya esa carpeta es porque durante la instalación crea algunos archivos y después los mueve al volumen del contenedor ya el puerto en el que lo vamos a correr en este caso va a ser 81 81 y la imagen que va a correr ya entonces ahora que tenemos todo listo recuerden crear también esa carpetita ors config y ors secrets son esas dos ya vamos a pegar este comando y aquí viene la magia en este punto comienza nuestra instalación bueno lo primero aquí vemos que nos dice que se encontró la configuración se estableció la conexión con la base de datos que es la parte importante ya y ahora lo que viene de aquí en adelante es la instalación completa de Apex ya lo primero se va a instalar Apex nuestra aplicación web con la cual nosotros vamos a poder ingresar desde internet desde un navegador y luego de esa instalación de Apex se va a realizar la instalación de los servicios de de REST ya si se dan cuenta aquí dice mira puedes revisar el log corriendo el siguiente comando a continuación en una nueva ventana de terminal entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? podemos esperar pacientemente se va a demorar un ratito o podemos mirar cómo se va instalando ya control links y vamos a conectarnos en otra ventanita para que veamos cómo se va instalando nuestro Apex vamos a limpiar no se copió nada esto vamos de nuevo me equivoqué de botón por eso no se copió control insert y ahora sí entonces chicos este proceso es un poco lento pero es súper sencillo son sólo esos comandos nada más hasta aquí yo creo que estaríamos listos así que mientras tanto mientras esto avanza porque solamente se va a estar moviendo voy a pausar la grabación una vez que haya terminado voy a reanudar la grabación y vamos a empezar a probar nuestro servicio REST y nuestra aplicación express cuando termine la instalación de la aplicación express esta otra ventana me va a indicar los datos pero de todas maneras ya los tengo porque siempre se inician con los mismos datos que serían en este caso esos datos el workspace internal es para la administración el usuario admin y la paz welcome 1 así que eso por mientras vamos a pausar el video y nos vemos para ustedes en unos segundos más para mi en unos 15 minutitos ya ah ojo esto si se demora para que tengan paciencia todo va a depender de los recursos de la bps o del equipo en el cual estén instalando ya en mi caso que no tengo gran cosa tampoco tengo un corey 5 de séptima 8 giga en ram y disco ssd lo hace yo considero bastante rápido para lo que me demoro yo en hacer esto mismo pero en windows de manera nativa con docker se demora bastante menos la verdad bastante menos así que eso nos vemos en unos minutos para mi en ustedes unos segunditos más ya muchachos llevo cerca de como 15 minutos y apex ya fue instalado ahora lo que está haciendo que esto no ha parado es instalar los servicios restful y como verán ya estamos listos de hecho aquí me dio los datos de login y ahora hice preparando ORS y empezó a instalar ORS que hice instalando los servicios de oracle rest data services versión 22 también así que miren mientras tanto vamos a probar vamos a descargar postman mientras eso se instala solamente para hacer algunas pruebas después y creo que con eso ya estamos casi listos no miren aquí dice que está iniciando servicios ORTS y que está escuchando ya en el puerto 21 ya conectado a ese avance datos vamos a ver si es cierto vamos a entrar a la IP de nuestro servidor y tráiganme carbón para esto y aquí está cargando ya nuestro servidor ya recuerden los datos que me dieron que me es el usuario es admin y la contraseña es welcome-1 la primera vez ahora me dice que cambie la contraseña la primera vez tiene que tener una mayúscula una minúscula y un punto y un número por lo menos así que vamos a poner change password vamos a actualizar esta contraseña y dice bienvenido a APEX ya está instalado nuestro APEX y ahora si nos conectamos acá en el data modeler podemos ver lo siguiente cuando conecte ya me sale la carpeta ahora de rest data services eso era lo que teníamos que lograr ahora bueno esto no lo vamos a utilizar más de momento o quizás sí no lo sé vamos a crear un workspace vamos a ponerle youtube no me voy a ir anotando porque después nos vamos a conectar ya el workspace va a llamar youtube ya usar un esquema existente le vamos a poner no le vamos a poner un nombre youtube que va a ser el nombre de usuario en de la base de datos con la cual nos vamos a conectar después con el con el developer de password le vamos a poner adivinen cual youtube capaz que no me deje también todo youtube estos datos los de administrador son los que vamos a usar en el en el como decíamos esto en la aplicación de ahora en el APEX punto gustos arroba punto punto cera ya vamos a ver si es que me deja por la contraseña ya si me dejo listo ahora nos vamos a ver a los nos vamos a desconectar de acá y vamos a loguear en nuestro workspace youtube, youtube y youtube ya lo mismo me pide que cambie el password eh no antes de entrar a ese a ese workspace vamos a hacer algo vamos a eliminar el cambio de clave obligatorio vamos a ver si me deja si me deja vamos a ver si me deja es youtube es youtube no 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 Como al momento de crearlo hicimos una nueva conexión Vamos a crearla al tiro Y ahí estará YouTube Usario YouTube, contraseña YouTube Lo tengo yo en el 1522 Ustedes usen el 1521 XPDB1 Vamos a probar Y no le puse la contraseña Ahí sí, me dice estado correcto Vamos a guardar Y vamos a conectar Entonces ahora acá en el Apex nos vamos a SQL Workshop Y aquí tenemos nuestra tabla vacía Ya no tiene tablas Vamos a crear una par de tablas ¿Cuál es el problema? Create table ¿Qué nombre le ponemos personas? Y va a tener Nombre Barchar2 De 100 char Y va a tener Apellido También Barchar2 De 100 char Ya Creo la tabla Vamos a hacer un commit Por las dudas Ya Y Aquí debería cargarme la tabla personas Sin datos Ya Vamos a crear aquí Un Una persona Alex Raza Ya Se instaló eso Ahora si nosotros aquí nos vamos en el En el SQL Workshop Vamos a ver nuestro Object Browser Tenemos nuestra tabla personas Y tenemos aquí en data Tenemos nuestro Alex Raza Entonces ahora ¿Cuál es la gracia? Que nosotros vamos a ir a probar nuestros servicios Hay dos opciones Uno habilitar el objeto desde aquí Pero nos dice que no tenemos registrado el servicio de REST Entonces vamos a ir a registrar nuestro esquema en servicio REST Entonces ¿Dónde lo hacemos? Vamos a SQL Workshop Y en REST Pintamos aquí Y aquí nos dice No está registrado Lo registramos Fácil y bonito Digamosle que sí No Tenía que ir con este ejemplo Pero bueno Ya estamos Eh Habilitados para utilizar REST Full Service En nuestro Servidor ¿Ya? Objetos habilitados No tenemos ninguno ¿Ya? Podríamos habilitarlo desde Eh El SQL Workshop Vamos a ir a Personas Y ahora sí Nos vamos a REST Y le decimos Sí Vamos a desactivar La actualización Por mientras Vamos a aplicar Porque queremos hacer pruebas Entonces tenemos nuestra URL de REST Vamos a ver Que nos da Un GET Si se dan cuenta Nos está funcionando Nos devolvió Inmediatamente Nuestro JSON Con nuestros Datos Y nos dio Un montón de Links más ¿Ya? Eh ¿Cómo podemos hacerlo también? Podemos Aquí vamos a deshabilitar Vamos a aplicar Y ahora nos vamos a Nuestros REST Full Service Y en módulos Vamos a crear Nuestros módulos Personalizados ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Que nosotros podemos crear Los módulos Con PLSQL Que esa es la gracia Vamos a ponerle Test API Al módulo Vamos a darle Test API A las dos Vamos a crear Módulo Y ahora Nosotros creamos Nuestros Tenemos nuestro Test API Tenemos nuestra URL Y ahora tenemos Que empezar a crear Los Los métodos GET POST PUT Y DELETE ¿Ya? Vamos a crear Un template En este caso Va a ser Para nuestra Tabla Persona ¿Ya? Personas No la vamos a poner Con minúscula Personas Y aquí La vamos a poner Para hacerlo Más rápido Vamos a crear Nuestro template Y ya tenemos Nuestro Primer API Al cual le vamos A crear Los Handler Que serían Los Los Crudes De nuestra API Entonces Primer método GET Aquí vamos a poner Query Y en el Source Vamos a poner Select Asterisco From ¿Cómo se llama la tala? Persona Personas 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 No vamos a poner El punto y coma Al final Simplemente Ahí estaría Y Nos da nuestra URL De nuestra API Vamos a copiarla Vamos a ver Si funciona O no funciona Nuestro GET Pincho Y miren lo que me da Me trajo Todas las personas Si yo agrego Una persona Nueva Vamos a poner Youtuber Suscriptor Ya lo vamos a actualizar Vamos a agregar Este Nuevo Usuario Y si yo Vuelvo a pedir A preguntarle A mi API Ahora me aparecen Los dos Usuarios Ya Esa es la parte Interesante De Trabajar Con API Directamente En Oracle Que más adelante Cuando ustedes hagan Sus sistemas Sus programas Ya sea Aplicación móvil Aplicación web Aplicación de escritorio No tengan que conectarse A la base de datos Ejecutar consultas Sino que simplemente Llamen Hagan llamadas A la API Y cualquier modificación La hacen en la API Así se ahorran Códigos y se evitan Tener que estar Modificando Distintos códigos En distintas aplicaciones Así se ahorran Un montón De Trabajo Vamos a Volver a Personas Vamos a Crear un Put Ya Vamos a Crear acá Un Nuevo Handler Este El método Va a ser Aquí ya No me aparece El Get Porque ya está Creado Vamos a Crear un Post Ya En En los Mimet Types Vamos a Copiar Este de Aquí Application JSON Y Aquí es Donde viene Nuestro Bloque Anónimo Begin End Y Simplemente Vamos a Decirle Insert Into Personas Cuáles van a Ser los Valores Nombre Coma Apellido Ahora Estos son Parámetros Ya Que los voy a Definir Más abajo Y Los voy a Agregar Acá Añadir Row Añadir Row Primero se Llama Nombre Y El Segundo Se Llamaba Apellido 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 Ya Esto lo Dejamos Así Nomás Y Sin Comentarios Ya Los Dos Son String Así Que Ya Con Esto Estaría Listo Nuestro Put O sea Nuestro Post Ya Tenemos Nuestro Post Ahora Vamos a Ir A Probar Nuestro Post ¿Alguien Sabe Cómo Se Usa Pide Ingresar Preced Con Google Y parece que con esto estamos Ya esto de aquí lo vamos a cerrar porque ya no lo vamos a cerrar todavía Insisto Traiganme Garbón Alec Rassen ¿Cuál es mi Alguien sabe cuál es mi Mi rol aquí de todo esto? Vamos a ponerle estudiante O profesor Cualquiera Eh Sinti Ya Eh New Http Request Ya Ahora Ahora sí Muchachos Nos vamos a Tenemos nuestro Post Vamos a copiarlo Y vamos a pegar nuestra URL Ahora ¿Qué método es? Post Ya Eh ¿Qué nombres De Eh Parámetros Y valores Vamos a tener Entonces Teníamos Nombre Y teníamos Apellido Ya Eh Vamos a poner Prueba Post Ya Eso serían nuestros Valores Eh Vamos a probar A ver ¿Qué me dijo? Me dio un error 500 Muy bien Fallo 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 No No Es Ya Esto era Post Lo guardé ¿Cierto? Creo que era así Espera, ¿de qué le puse yo acá? Nombre, apellido Y en el... Acá se llamaba Nombre y apellido Eh... ¿Por qué falló? ¿Alguien sabe por qué falló, chicos? ¿Qué dice? Ah, mi SQL estaba mal hecho Insert into personas Values, nombre, apellido ApplyChains Robemos de nuevo ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? 200, ok Significa que si yo ahora actualizo acá Tengo un nuevo usuario Y era prueba post Ya, y bueno El put y el delete se los dejo ahí Para que ustedes jueguen Y vayan Haciendo sus propios Programillas Para que vayan probando Lo importante de este video Era Instalar básicamente Oracle con Servicios REST Y La misión se logró En unos simples comandos Ya, les dejo los comandos En la descripción del video Y Eso sería por ahora, chicos Vuelvan a sus vacaciones Los quiero mucho Cuídense que estén bien Y nos vemos en la Próxima Eh... Oportunidad De que tenga Algo nuevo Que mostrarles Para Compartir Eso, muchachos Chau, chau Los quiero mucho Cuídense